Aflojadlo un poquito y todos pegados, que voy a grabar Venga, venga, salva, chino, chano, que voy grabando Venga, amo, Velasco Sí, venga, va Venga, va, 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 va Va, va, va Si subes, bueno, buscad el sitio peor y ya está, dejadlo pasar y ya está No pasa nada, venga, va, va, va Dejadlo pasar por un lado y ya está Va, va, va por la derecha, va por la derecha, venga Venga, 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 ya está, chabote Venga, hasta ahora Venga, Javi, que esta se nos va a ver Me la he comido y lleno, me la he comido y lleno yo Me la he comido y lleno yo, ni un cabrón Cuidado, me lo he comido y lo he comido y lo he comido y lleno Mirad, mirad, cuidado, eh Cuidado que está la carretera un poco húmeda, eh 23, Sergio, 23 Cuidado que hay una curva a la izquierda un poco más adelante, eh Javi que te baja, Javi que te baja Bici, bici Ojo, eh, pedregal ahora, eh Venga, 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 venga Ojo ahora esto, eh, chavales Luis, suelta freno, Luis, suelta freno, Luis Suelta freno, Luis, suelta freno Suelta freno ahí Campeón, no te quedas aquí, no te quedas aquí, niño No te quedas aquí, niño Bien, bien, bien Ah, ah, ah Gracias.